El paragüero de Federico Trillo Que la lluvia de la verdad no empape a Trillo Trillo siempre esperando que alguien le ocultase la verdad En el Código Penal Militar existe un delito llamado deslealtad Existe en dar informes falsos a sabiendas para desvirtuar la verdad Trillo, que es jurídico militar, conoce el delito de deslealtad militar El paraguas es la metáfora para que Trillo no se empape de la verdad